En el puesto hoy está en conmemoración del Día Mundial de la Zoonosis, es el 6 de julio, por una cuestión operativa, se ha organizado conjuntamente con el Hospital del Milagro y con el área de epidemiología esta jornada donde la subsecretaría va a estar ofreciendo vacunación antirrábica como lo viene haciendo, vacunación antirrábica en forma gratuita, desparasitación y también hemos traído para dar turnos de castración para el Hospital de Salud Animal. Más que nada es una concientización de, como venimos diciendo, que tener un animal sano es tener una salud pública sana. Entonces hemos consensuado con la doctora que sea acá en el hospital, la gente se acerca, se le explica qué es una zoonosis, que muchas personas no saben lo que es una zoonosis, se concientiza y hay vecinos de esta zona, hay departamentos donde nos están acercando los animalitos para la aplicación de la vacuna. Bueno, conmemorando que el día 6, pero por actividades y agenda, se realiza hoy el Día Mundial de la Zoonosis, que es trascendental cuando en 1885 Luis Pasteur aplica la primera vacuna a un niño y le salva la vida contra la rabia, por una mordedura de perro. La zoonosis implica más de 200 enfermedades transmitidas a los humanos a través de los animales. Esto es una de las cosas y actividades que queremos realizar en conjunto porque la zoonosis para prevenir y para promocionar la no enfermedad o las no enfermedades hay que trabajar en forma conjunta con salud ambiental, salud animal y salud pública. En conjunto podemos hacer muchas cosas, prevenir antes que nada y que la gente sepa cómo puede evitar enfermedades. Una de ellas es que se está haciendo una campaña de vacunación antirrábica y también estamos haciendo vacunación hacia humanos porque cuando hay un evento o un accidente potencialmente rábico hay que lavar la herida o rasguño, asistir a un centro sanitario, ver si tiene la vacunación antietadémica y la vacunación antirrábica. Gracias. 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 Gracias.